Música Yo tengo una condición bastante particular y muy comprometedora porque he sido estudiante, profesor, egresado de la universidad y desde cada línea he recibido quejas permanentes, inclusive de compañeros de curso que han reclamado aireadamente por las águilas bicéfalas porque como se explicó en su momento es una simbología muy fuerte, una simbología que fue prestada a pesar de que su origen fue motivo de que estudiantes de la universidad central entiendo que de publicidad recogieron algunas ideas, seguramente en ese momento cuando no había internet pues era muy fácil buscar por allá alguna idea y ponerla como novedosa y eso se vio como muy novedoso, el símbolo inicialmente como lo interpretamos nosotros porque no teníamos ni idea de que eso tenía un origen complejo digamos en términos de representar una ideología muy fuerte en Europa nosotros siempre por lo poderoso del negro y el rojo que ya se explicó claramente lo que eso significa el desprenderse de ese símbolo que es un símbolo de guerra, es un símbolo fuerte a un símbolo aparentemente muy distinto, muy amable, muy a mi juicio universitario pues obviamente genera perspectivas muy distintas pero cada vez que le explico a la gente eso y le explico cuál es el origen toda la argumentación que tuvimos aquí la gente claramente entiende y yo creo que el hecho de que en contadoría hayamos tenido un semillero de investigación que se llama Curubo, semillero de investigación contable Curubo eso digamos da la idea de que si hay una comprensión clara de que el cambio aunque no era deseable como se explicó en el momento pues era muy importante hacerlo dado que estábamos presentando como simbolera universidad algo que no es la universidad, digamos seguramente fue muy bueno durante la época en que la universidad fue local fue local en Bogotá, fue local en Colombia pero ya como somos una universidad globalizada esa simbología ya no le pertenece a la universidad sino que pasa a un grupo en el cual puede ser identificada en donde no hemos identificado y por esa razón fue que se cambió y a pesar de las reclamaciones que todavía siento de algunas personas que ven en su símbolo algo como es obvio digamos porque fue la universidad que ellos vivieron creo que hicimos un proceso lo suficientemente claro digamos abierto y lo suficientemente explicado para entender por qué razón fue que cambiamos de simbología y yo creo que eso va a mellar en el futuro digamos más adelante cuando ya se haga una historia mucho más amplia en 100 años seguramente se va a dar cuenta cómo fue digamos el proceso y cuál fue la razón de eso pero pienso que el proceso está muy bien manejado y que hoy en día ese símbolo es muy bien recibido por todo el mundo yo creo que es inclusive por los propios egresados antiguos muchos me reclaman en el escudo anterior pero creo que la explicación es totalmente clara porque la gente no conoce lo que hay realmente detrás de ese símbolo anterior yo creo que la gente no conoce lo que es muy bien